Usted es parte de la noticia, y nosotros el medio. Redacción Central, por Correo del Sur, Radio. ¿Qué impacto tendrá que la minera San Crisóbal pase a manos bolivianas? Entendiendo que en este momento mueve una buena parte de la actividad minera en Potosí y explota un yacimiento de plata que es considerado el más grande de Sudamérica. Vamos a trasladarle la pregunta a dos expertos invitados esta mañana en Correo del Sur Radio. Y voy a saludar primero a Alfredo Saconeta, investigador en temas mineros, comunicador social, periodista, actualmente miembro del CEDLA. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la espera. ¿Qué tal, Zayka? Buen día. Un gusto cordial a toda la linda audiencia de Sucre y, bueno, el resto del país y donde llega el Correo del Sur. Lo mismo, voy a saludar a Héctor Córdoba, ingeniero metalúrgico y también investigador experto en temas mineros de la Fundación Jubileo. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo particular a todas las personas que nos oyen, nos ven, nos leen a través del Correo del Sur. Y un saludo a mi amigo Alfredo Saconeta del CEDLA, con quien hemos compartido muchísimos espacios en lo que se refiere al análisis de los temas de la minería. Estoy a sus órdenes. Alfredo, empiezo contigo para pedirte que le des a la gente un panorama general, pero preciso, de lo que está ocurriendo. Y hemos conocido desde ayer, ya en la voz de los involucrados, respecto a la minera San Cristóbal, este anuncio de su transferencia a manos bolivianas. Bueno, el hecho no es tan novedoso. Sabíamos extraoficialmente ya meses atrás que había una intención de venta de parte de las acciones que se tenían en Sumitomo. Sabemos que estaban con ciertas dificultades, posiblemente mencionarlo así internamente. Sin embargo, pensábamos que esta tal vez podía dar algún giro. Recordemos que en días atrás San Cristóbal hizo conocer su plan de actividades, ¿no? Y dando alineamientos de lo que sería el futuro de la minera San Cristóbal, la operación más grande del país, como lo señalaban. Y que este incluso se podía extender hasta 2050 con diferentes proyectos, ¿no? Que pasaban incluso por la comercialización y acopio de minerales, la explotación de óxidos y otros, y además ampliación del área de explotación. La noticia viene evidentemente con parte de sorpresa, pero bueno, más es la sorpresa que posteriormente se conoció, donde los mismos mayoristas del paquete accionario, Sumitomo, señalan que esta no sería así. Entonces, el hecho está envuelto en mucha incertidumbre, poca transparencia, y creo que eso no le hace nada bien a lo que viene a ser la perspectiva que se quiere dar a la minera como tal. Ahora, yo me pregunto si en las transacciones de esta naturaleza tendrá que haber o no la transferencia, o es que quizá hubo un adelanto de los empresarios bolivianos al anticipar que iban a hacerse con la minera San Cristóbal. Te dejo esa pregunta para la próxima intervención. Me voy, por favor, con Héctor Córdoba para que nos explique, pues, ¿cuál es la importancia en este momento de la minera San Cristóbal y qué impacto tendría una operación de esta naturaleza? Héctor, por favor, con usted. Bueno, la minera San Cristóbal, decíamos, la minera San Cristóbal es la empresa minera más importante que tenemos en el momento en el país y la más grande que explota aproximadamente una tercera parte de los minerales de zinc, de plomo plata que tenemos en Bolivia. En toda nuestra historia no ha habido una empresa minera más grande que la San Cristóbal. Su importancia económica no es de la misma magnitud en el aspecto laboral, porque no tiene más de 1.500 trabajadores para mover una cantidad inmensa de minerales. Aproximadamente 150.000 toneladas por día saca de la mina San Cristóbal y este volumen de producción hace que las regalías para el departamento de Potosí, para el municipio de Colchacá, sean verdaderamente importantes para sus economías. Y para el Estado Nacional, sin duda, los impuestos que paga la minera San Cristóbal son también fundamentales para el financiamiento y la operación de nuestro propio Estado. Ahora, con Alfredo y voy a repetir la pregunta también, pues, con nuestro otro invitado, Héctor. ¿Cuál es el impacto de una operación de esta naturaleza? Mira, lo que señalaba Héctor, a quien me envió un saludo igual cordial, es evidente, las cifras cuando ves tú a San Cristóbal son cifras millonarias, ¿no?, que envuelven a toda esta operación minera. Ahora, según datos que se tiene de la misma empresa, hasta diciembre del pasado año, las legalías que tributó San Cristóbal alcanzan a 598 millones de dólares. Ahora, de estos 598, el 85%, vale decir, 509 millones, se quedó con la gobernación y 15% derivaron a Colchacá, el municipio de Colchacá de Potosí, que recibió 89 millones de dólares. Entonces, ahí vemos cifras, por demás, generosas de lo que vendría a ser el deporte de su utilidad y en los impuestos, en versión de la empresa, éstas hubiesen alcanzado a 1.950 millones de dólares desde el inicio de sus operaciones en 2007 hasta lo que viene a ser el 2020, ¿no? Ahora, esto tiene un impacto, evidentemente, en la región. Bueno, sin embargo, muchos fueron los cuestionamientos que señalaban que si bien estas cifras podían ser muy expectativas por la dimensión que tiene San Cristóbal, éstas podían haber sido mayores si oportunamente se hacían las modificaciones a lo que es el actual sistema tributario minero que tenemos, porque son varias las cuestionantes que señalaban que lo que dejaba San Cristóbal era muy poco en comparación a lo que se llevaba. Entonces, esto abre un nuevo debate y esa transferencia precisamente creo que es el escenario para poder develar y ver qué ajustes se requiere para que realmente nuestra minería deje la recaudación, deje los tributos necesarios que se adecúen con el actual mercado internacional y los precios altos de minerales. Claro, porque con esas cifras, la pregunta que se puede hacer el ciudadano y que se ha hecho el potosino varias veces es pues dónde se va ese dinero. Héctor, te doy la palabra para que nos completes este panorama del impacto que tendría esta transacción que se está discutiendo y que hemos conocido en este fin de semana de la minera San Cristóbal. Bueno, hay dos aspectos que debemos destacar acá. El primero es la continuidad de las operaciones de la minera San Cristóbal que está, diríamos así, garantizada hasta el año 2050. Eso es quizás lo más importante, porque la generación de regalías y de impuestos de San Cristóbal contribuyen fuertemente al sostén económico de nuestra región, de nuestro departamento. Y al saber que van a trabajar todavía unos ocho años en la sección de sulfuros y después, casi 20 años más en la sección de óxidos y que la planta de sulfuros ha de seguir operando, pero ya trabajando material de otras empresas, eso nos permite ver que probablemente de cumplirse ese plan aumenten todavía un poco más los ingresos de la región y del país. se ha comprometido el grupo que está negociando para comprar San Cristóbal a respetar el aspecto laboral, a respetar los contratos que tiene la empresa minera San Cristóbal actualmente. Y yo creo que esto, para nosotros, para la región, es algo positivo porque marca una continuidad. Siempre hay el temor con las empresas mineras de que se termine el yacimiento y se acabe todo y desaparezca la operación y los ingresos. En este caso, San Cristóbal nos ha anunciado que hasta el año 2050 va a continuar la operación y probablemente incrementando los ingresos para la región. Amigos oyentes y amigos seguidores de Correo del Sur, estamos en un análisis con los investigadores expertos en temas mineros, Héctor Córdoba de Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta del CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Alfredo, vuelvo contigo para preguntarte respecto a todo lo que se ha ido tejiendo y conociendo desde que ayer dieran esta conferencia de prensa los dos empresarios, el empresario Don Agro Barberí y el empresario potosino Orlando Careaga, anunciando este traspaso de la empresa minera San Cristóbal a manos bolivianas. Un anuncio que fue luego desmentido o aclarado, no sé cuál es el término exacto, aclarado quizá por Sumitomo, que salió a decir que las declaraciones no las conocía, no las compartí y que todavía seguía detentando el 100% de la compañía. Y en ese marco, pues han ido conociéndose el interés de otros empresarios bolivianos en comprar San Cristóbal y de otros interesados, y ha salido el nombre del venezolano Carlos Gil, ha salido el nombre del boliviano Johnny Delgado. ¿Qué información tú conoces y cómo ves pues todo esto que ha sido tejiendo desde ayer? Desde ya es bastante cuestionable, y como lo señalaba al inicio, el tema de la transparencia, porque hacer dos comunicados por separado y tener un desmentido, bueno, a los pocos instantes, creo que resulta un mal mensaje cuando queremos mostrar seriedad como tal para poder lograr continuar ser o detentar, por lo menos ser atractivos para la inversión minera, ¿no? Ahora, el tema es muy delicado porque estamos hablando de la minera más grande del país, que con todos los criterios que podamos tener, incluso de observaciones, es la que genera más ingresos por la actividad minera, es la operación más grande del país, que tiene un movimiento tremendo, ¿no? Pero que haya empresarios bolivianos, que haya intereses o capitales nacionales queriendo realizar la inversión necesaria en el país, puede resultar atractivo, pero tengo mis ciertos reparos, ¿cuáles son mis reparos? Hago una mención muy básica, porque en alguno de los titulares que había leído, se señalaba que San Cristóbal se bolivianiza con esta intención, y la idea como tal no creo que resulte mala, sin embargo, si apelamos un poco a lo que es la historia, este concepto no es nuevo. En 1924, Patiño, cuando pugnaba con los accionistas chilenos La Salvadora, la detención de la mina más grande de este año que tuvimos, precisamente utilizó este término cuando había aseverado en 1924 que compró la totalidad del paquete accionario y bolivianizó de esta forma este yacimiento. Pero ¿qué sucede? O sea, esto no cambió nada el hecho que el dueño sea boliviano, porque de igual forma nuestra riqueza, que seguía siendo explotado el estaño, continuaba saliendo a fundiciones en el extranjero, y obviamente el valor agregado se lo lograba, se lo obtenía ahí, porque acá no teníamos condiciones como tal de estaño. En el caso del SINC, que es lo que explota, o los complejos que explota en este momento San Cristóbal, me atrevo a pensar lo mismo, o sea, ¿qué cambia si es que va a ser un inversor extranjero, o si este va a ser nacional, un conjunto de empresarios, si no se va a cambiar el espíritu que tiene en este momento la minera San Cristóbal, que es explotación y exportación, ¿no? Y por esta explotación, una tributación que va a ser el impuesto a las utilidades o las legalías, si no se está generando, si no se está buscando dar un valor agregado a través de lo que es la refinación de SINC, el tratamiento de plomo y plata en fundiciones, y que a la vez de generar la industria metalúrgica, empezar esa demanda que se tiene pendiente en Bolivia de la industrialización de nuestros recursos para un mejor aprovechamiento. Entonces, poco o nada incide el tema de que sean empresarios nacionales o extranjeros, si es que la lógica va a ser la misma de extraer para exportar, consolidando así todo lo que se vino criticando en este tiempo. Entonces, la situación por ahí resulta, por decirlo de una forma más concreta, igual para todos los bolivianos, el que cambia. Claro, entiendo. Y es la reflexión que se ha ido tejiendo desde que se conocieron estas operaciones. Héctor, vuelvo contigo. Como ex presidente también de Comibol, quiero preguntarte respecto a esto que acaba de decir Alfredo, o sea, ¿qué rumbo tendría que tomar de pronto la explotación en San Cristóbal? Y en realidad toda la actividad minera en Potosí, para poder dejar un beneficio mayor, un beneficio real a esas comunidades, a ese departamento. Bueno, en el sector minero tenemos una cadena de valor que empieza con la extracción del mineral, su concentración, y después hay otros eslabones, la semi-industrialización y la industrialización, donde de verdad se añade valor al metal. En nuestro país, solamente la Corporación Minera de Bolivia ha logrado exportar prácticamente el 100% de su producción como metálico. Es decir, algo que le permite no perder valor en la comercialización de su producción. En cambio, las otras empresas privadas, las cooperativas, exportan el mineral como concentrado y al hacer el proceso de compra-venta de este producto, se pierde muchísimo dinero para el país. Particularmente en el caso del zinc, estamos perdiendo cada año aproximadamente mil millones de dólares, transfiriendo al extranjero una cantidad de empleos impresionante. Se dice que el zinc de Bolivia genera 60 mil empleos en el extranjero. Estamos en un diálogo en Correo del Surradio con Héctor Córdoba de Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta de Cedra. Héctor, se nos fue la comunicación. ¿Puedo continuar? Adelante, adelante, por favor, te escuchamos. Adelante, te escuchamos, Héctor, por favor. Hemos estado teniendo unos problemas de conexión, pero ahora creo que sí tenemos a Héctor. Pues no, hemos estado teniendo problemas de conexión con él. Con él, que es analista de la Fundación Jubileo y Alfredo Zaconeta de Cedra. Hemos estado analizando el tema de la empresa minera San Cristóbal y todos estos detalles que se han conocido en el último tiempo. Para resumirlo, pues, Sumitomo ha asegurado que no decidió aún la venta del 100% de sus acciones en la minera San Cristóbal. Después de que empresarios bolivianos, el presidente de la Corporación Unagro, Luis Fernando Barberí Paz, y el empresario potosino Orlando Careaga anunciaran que se hacían con la empresa. Ahora sí, te tengo, Héctor. Nuevamente, por favor, continúa. Héctor, adelante, por favor. Te escuchamos. Sí, hubo una pequeña interrupción. Mil disculpas. Decíamos entonces que la comercialización de minerales como concentrados realmente es algo poco beneficioso para el país. Si pudiéramos lograr que la producción de San Cristóbal, la producción de otras empresas, alcanzara al menos el nivel de semi-industrialización exportando metales, los ingresos para el país serían muchísimo más grandes y particularmente para la región. Al exportar concentrados de zinc, estamos perdiendo mil millones de dólares por año. Esa cantidad de dinero podría quedarse en el país si es que pudiéramos pasar a la exportación de metálico o productos con valor agregado. Entonces, yo creo que si algo podríamos hacer y aprovechar de este negocio que se nos ha anunciado el día de ayer, es tener cerca a los propietarios del negocio para plantearles el paso que deberían dar para generar más ingresos para ellos mismos y para todo el país. Muchos más empleos, más ingresos y por lo tanto también más bienestar pasando al nivel de la metalurgia. No con fundiciones contaminantes, sino con procesos hidrometalúrgicos que nos ayudarían a recuperar todos los acompañantes del mineral principal. Ese yo creo que tendría que ser el paso y el pedido que hagamos como región a los empresarios que están negociando para adquirir toda la minera San Cristóbal. Interesante, necesario. Héctor, aprovecho para despedirle y agradecerle por este tiempo con Correo del Sur. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos han visto y escuchado por el Correo del Sur. Y a mi amigo Alfredo también, como siempre, un saludo y un abrazo. Y esperemos que este negocio que se está llevando a cabo entre empresarios bolivianos y empresarios japoneses, llegue a buen término para beneficio particularmente del Departamento de Potosí, de Colchaca y del país entero. Muchas gracias por la entrevista y hasta pronto. Alfredo, me voy contigo para tus reflexiones finales. Entre tu área de investigación, esta tu área en la investigación de los temas mineros. Garantizar la transparencia para beneficio conjunto de todo lo que viene a ser estas operaciones. Llama la atención mucho, Raica, porque esta transferencia, esta posible transferencia, es la segunda que se conoce en las últimas dos semanas. Recordemos que semanas atrás se conoció una transferencia que se hizo del paquete de operaciones que tenía Glencore en Bolivia a una empresa Santa Cruz. Y como tal, no se tiene mucho detalle de esta empresa que estaría viniendo a ocupar este lugar. Y esto provoca incertidumbre, no solo por lo que viene a ser la seguridad o la imagen del país como minería, sino también para el tema laboral, para todos los trabajadores, porque muchas veces son ellos quienes se ven afectados por este cambio de razones sociales y obviamente por el tema de garantizar una fuente de empleo. Entonces, estos hechos provocan incertidumbre, pero dentro de todo el aspecto laboral también, nuevamente señalo que esta oportunidad, este escenario da una oportunidad para poder discutir qué minería queremos en el país y qué se piensa para superar esa condición de país minero y pasar a un país que industrializa sus recursos naturales. Yo, de todas formas, estoy presto para que sigamos hablando del tema, porque creo que es muy importante para todas las regiones que viven de la minería. Sí, sí, nos parece muy importante, Alfredo, tomar contacto en una próxima oportunidad. Una vez, además, conozcamos más detalles, ¿verdad?, de los que han ido surgiendo al margen de la declaración de Orlando Careaga, al margen de la declaración que conocíamos ayer de Luis Fernando Barberi Paz, pues habrá mucha tela por cortar a medida que avancen los días. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Así es, un abrazo a la distancia y un saludo cordial a toda la audiencia de Correo del Sur. Muchísimas gracias, amigos, han escuchado y han visto quienes nos han seguido a través de la red social Facebook, a Alfredo Saconeta, investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, y también teníamos a Héctor Córdoba, investigador y experto en los mismos temas de la Fundación Jubileo. Hablar sobre qué impacto tendrá que la minera San Cristóbal pase a manos bolivianas ha sido el motivo de este panel esta mañana. Es una oportunidad, nos decían ambos expertos, para repensar la minería en el país y generar mayores ingresos para las regiones y el país, además de garantizar la transparencia de estas operaciones. Información actualizada, veraz y equilibrada. Redacción Central.